Yo me imagino una tontería o una cosa tan sencilla como las circulares que envían desde las escuelas a las familias, ¿no? Antes, bueno, yo cuando era pequeña recibía la circular en papel. Ahora, no sé cómo funciona, pero me imagino que funcionará a través del correo electrónico, ¿no? Aquellas familias que no tengan correo electrónico no van a recibir la circular y entonces tampoco se van a enterar de la información que tengan que recibir y eso va a tener unas consecuencias en la educación de sus hijos. Claro, pero es que en realidad no hay ninguna gestión de la administración pública en estos momentos que no se tenga que hacer ya a través de la tecnología y además para una persona que está habituada en el manejo de la tecnología es complicado. Si no te acompañan a veces, pues imagínate estas personas. Yo, por ejemplo, me he encontrado recientemente con procesos de deceso de gente que se muere y todo el proceso de de aceptación de la herencia mismo, todo lo que tiene que pasar a través de 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 la tecnología es tremendo. Es brutal. Si a uno que está habituado le cuesta, ya muchas veces, veces pienso inmigrantes que que les cuesta el dominio del idioma, que no tienen las herramientas, que no entienden los procedimientos. O sea, es realmente necesitamos personas que acompañen todo esto y aparte de los recursos, está claro. Gracias. 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 Gracias.